Dime si es verdad Me dijeron que te estas casando Tu no sabes como estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame tu despedida para mi perdura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Eso me esta matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Eso no me gusta Y eso no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Eso no me gusta Y eso no me gusta No, 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 no Y eso no me gusta Y eso es mi band Y yo más Y yo que el intro music Y yo me voy más Rekord Y si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no sé que hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando No, no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Y eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Y eso no me gusta No, no, no Yo te curé a ti Eterno amor Y ahora otro te acaló Cuando las noches Cuando las noches Tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Y eso no me gusta Y eso no me gusta Y yo más Es que el Pro Music Y dale un buen más Y tú el RECORD